Hoy les traigo un video super interesante y es que muchos me han pedido como desactivar una función que es bastante molestosa en los teléfonos de Xiaomi. Si quieres saber a qué me refiero pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y hoy vamos a desactivar una opción que muchas veces llega a ser molestosa en nuestros teléfonos de Xiaomi. Y me refiero a esto, para esto voy a utilizar el YouTube como ejemplo y es que como ustedes pueden ver aquí yo tengo bloqueado la rotación automática. Y cuando yo giro el dispositivo me aparece esta opción de por aquí bastante molestosa como ustedes pueden ver que no debería aparecer porque si yo desbloqueo esto solamente gira de manera directa sin necesidad que aparezca nada en esta esquina. Pero cuando desactivo me aparece lo siguiente ahí ustedes pueden ver que aparece esto molestoso. Hoy vamos a aprender a cómo quitarlo bastante rápido y sencillo. Bueno no tan sencillo pero si rápido así que vamos a ir a la Play Store y vamos a descargar esta aplicación. Ingresamos a la Play Store y vamos a buscar la aplicación que lleva por nombre Brevent. Así como está escrito Brevent y lo vamos a dar tap en instalar. Ok una vez instalado salimos y voy a poner la aplicación por aquí. Ahí está Brevent. Ahora lo que vamos a hacer es activar las opciones de desarrollador en nuestro dispositivo. Para eso vamos a ir aquí a ajustes acerca del teléfono. Si tú ya lo tienes activado no hay necesidad que hagas estos pasos. Pero aquí vamos desde cero. Versión de MIUI hacemos varias veces tap aquí hasta que nos salga la opción que dice ya eres desarrollador. Muy bien una vez que ya somos desarrolladores vamos hacia atrás y vamos a buscar la opción que dice ajustes adicionales. Aquí lo pueden ver ingresamos y la última o penúltima opción es la de opciones de desarrollador. Así que ingresamos por allí. Recuerden chicos yo lo estoy haciendo aquí también en mi teléfono personal el Xiaomi 13T. Una vez que ya hemos ingresado a opciones de desarrollador vamos a activar algunas opciones. Así que vamos hasta donde dice depuración en el título y vamos a activar la opción que dice depuración USB. Por aquí nos sale un aviso le damos en soy consciente y esperamos los 10 segundos. Una vez que ya pasaron los 10 segundos lo que vamos a hacer es darle tap en aceptar. Y ahora vamos a activar la opción que dice depuración USB ajustes de seguridad. O en algunos casos aparece depuración USB configuración de algo o ajustes de configuración. Bueno esta es la que vamos a activar la segunda depuración USB. Activamos. Igualmente aquí nos va a pedir un doble permiso así que le damos en el primero siguiente y luego esperamos 5 segundos más. Y también le vamos a dar tap en siguiente. Wow al parecer son 3 permisos así que esperamos otra vez más. Y ahora si le damos en aceptar. Ahí está permitiendo y ya tenemos esas dos opciones activadas. Y ahora lo que vamos a hacer es la que dice depuración inalámbrica o en algunos casos va a aparecer como depuración Wi-Fi o Wi-Fi como tú lo pronuncies. Así que vamos por aquí y lo que vamos a hacer es activar esta función de por acá. Muy bien activada y le vamos a dar tap en aceptar. Y ahora si nos vamos a activarlo realmente y ahí está activado. Ahora si chicos vamos a ir a la aplicación de Brevent. Aquí está ya descargada. Ingresamos. Le damos tap en aceptar todo. Le damos tap en siguiente, siguiente, siguiente y aquí nos dice ya disfruta Brevent y le damos iniciar Brevent. Aquí es opcional. En el caso mío le voy a dar permitir. Una vez que estamos en esta opción vamos a darle donde dice wireless debugging port. Ingresamos. Y aquí lo que vamos a hacer chicos es poner en pantalla dividida esta aplicación y las configuraciones. Para eso vamos por aquí. Mantenemos presionado Brevent. Y vamos a la opción de pantalla dividida. Y en la segunda opción vamos a abrir las configuraciones que nos quedamos en esta parte de depuración inalámbrica o depuración Wi-Fi. Una vez que estamos aquí vamos a ir hasta donde dice vincule el dispositivo con código de vinculación. Esta última opción dentro de depuración inalámbrica solamente vamos hasta la última opción que dice vincule el dispositivo con el código de vinculación. Ingresamos aquí y aquí como ustedes pueden ver se ha vinculado exitosamente y automáticamente. Solamente nos queda ingresar los seis dígitos de por aquí 776805 y lo vamos a hacer ahora 776805. Ingresamos por aquí y ponemos 776805 y listo le vamos a dar ahora donde dice wireless pair y hacemos tap. Chicos de esa manera como ustedes pueden ver se ha conectado la depuración. En el caso mío me ha salido ya la otra aplicación me ha sacado pero quizás en el caso de ustedes no. Así que tendrían que salir ya de las aplicaciones no hay ningún problema. Ahora podemos salir y vamos a ingresar a la opción donde dice Brevent. Ingresamos por aquí y muy bien una vez que estamos dentro de Brevent lo que vamos a hacer es ir a las tres líneas de la parte superior izquierda y vamos a ir a la opción donde dice exec command. Aquí ustedes lo pueden ver exec command. Ingresamos allí y nos va a aparecer esto. Aquí le vamos a dar tap en aceptar y aquí vamos a poner algunos comandos que les voy a dejar ya sea en un blog de notas escrito en la descripción o quizás también por telegram. La cosa es que ustedes también van a tener estos códigos. Así que vamos por aquí y vamos a ejecutar el primer código. Le damos en seleccionar por aquí de esta manera. Ahí ustedes pueden ver todo el código está seleccionado y ahora voy a los tres puntitos y copiar. De esa manera chicos y vamos por aquí a Brevent. Lo mantenemos presionado, le damos en pegar y le damos en enviar por aquí. Ahí ustedes pueden ver se está enviando. Primero me sale false o false y luego me sale true. Muy bien, eso significa que ya se ha ejecutado. Ahora sí voy a borrar todo esto porque ya se ejecutó el código y listo. Ahora vamos al segundo chicos. El segundo código es este de por aquí. Seleccionamos todo hasta cero y le vamos a copiar nuevamente. Vamos a Brevent. Mantenemos presionado y le damos en pegar. El que terminaba en cero como ustedes pueden ver. Ahora sí le damos tap en enviar y tiene que salirnos igual. False y true. Ustedes lo pueden ver y listo. Eso sería todo. Ahora sí podemos salirnos de la aplicación Brevent. Salimos, salimos, listo. Salimos por aquí y salimos completamente. Ahora sí vamos a hacer la prueba dentro de YouTube. Ustedes pueden ver que hemos ingresado a YouTube. Y ustedes pueden ver aquí que está bloqueado el giro de YouTube. Y ahora vamos a girar nuestro dispositivo y listo. Ustedes pueden ver que ya no aparece ese molestoso cuadro de giro. Avisándonos que podríamos girar. E incluso si yo lo bloqueo chicos. Si yo lo desbloqueo, perdón. Cuando yo gire ya va a girar sin ningún problema. Ustedes pueden ver que está funcionando bien el giro. Y cuando yo voy por aquí y lo activo no pasa absolutamente nada. Ustedes pueden ver ya no me sale ese anuncio. Y tampoco me va a salir en ninguna otra aplicación. Así que tranquilos que no les va a aparecer. Algunos desaparecían en WhatsApp. A otros desaparecían en Instagram. U otra aplicación. Pero ahora ya no les va a pasar eso. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí de abajo. O por aquí al costado. Recuerda también que ya tenemos activa la función de unirse. Para que tengas una suscripción especial al canal. Y saludos a Leal Montaño que ya tiene una de esas suscripciones. Nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fersa Vala. Chau chau.